En cuatro años, el registro de organizaciones de la sociedad civil en el estado de Sonora se ha incrementado en 85% al pasar de 358 a 662. Durante ese periodo, se destinaron 22.800.000 pesos para apoyar 123 proyectos que benefician a más de 40.000 personas, sus familias y entorno cercano. Para la Convocatoria Desarrollo Integral y Bienestar con Participación Comunitaria, en cuatro años, con un financiamiento federal de 2.114.000 pesos, se han apoyado 11 proyectos que transformaron las vidas de 1.374 personas y sus familias. Los Ecojóvenes en Acción por Sonora en 2016 instalaron estufas ahorradoras de leña y capacitaron a las y los habitantes de la comunidad de Tajimaroa para construir, operar y mantener estas herramientas, con lo que se mejora la economía familiar y la salud de las personas a la vez que se cuida del entorno. En Alimentación y Nutrición se han apoyado 52 proyectos con un monto de 10.539.000 pesos para beneficiar a casi 10.000 personas con comedores comunitarios en donde se promueve la interacción e inclusión de las personas, como el comedor asistencial Mi Mano Contigo o la labor de Uri Amatekia, que contribuyó a que 300 estudiantes indígenas de comunidades marginadas y en pobreza extrema incrementaran su rendimiento académico y no desertaran de la escuela al mejorar su alimentación. Y con iniciativas innovadoras como la del Bazar Solidario, que promueve el intercambio de productos reciclables por alimentos para beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad. Para la convocatoria de Sociedad Incluyente y Cohesión Social, en cuatro años se invirtieron 6.704.000 pesos, destinados a 40 proyectos en favor de más de 20.000 personas y sus familias. Destaca el trabajo de Ponguinguiola, que fortaleció la cohesión social en el municipio de Cajeme al promover la educación y la cultura. También la Clínica de la Vista Club de Leones logró reducir los problemas visuales de personas en situación de vulnerabilidad al sur de la entidad por medio de campañas de prevención y atención. Con 2.654.276 pesos, canalizados a 15 proyectos en materia de equidad de género, se beneficiaron 8.604 personas con acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres y disminuir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, como las realizadas por la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente. O con iniciativas para promover la salud en las mujeres de la entidad, como el proyecto de la Agrupación George Papanicolao de Ciudad Obregón, que disminuyó el índice de cáncer cervicouterino, de mama y de próstata en mujeres y hombres en el municipio de Cajeme. Además, se han destinado 829.831 pesos para fortalecer las capacidades de cinco actores sociales en beneficio de 516 personas. Uno de ellos fue el Instituto Tecnológico de Sonora, que en 2015 realizó una investigación para determinar el nivel de fortalecimiento en la calidad de vida de beneficiarios directos de proyectos realizados por organizaciones civiles a través del PCS en el Sur de Sonora. Es importante mencionar que durante este periodo el Indesol ha reconocido la labor de la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente y del Banco de Alimentos de Navojoa por obtener excelente en la evaluación final de sus proyectos, así como de la Posada del Buen Samaritano, la Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva, la Comisión de Protección y Existencia del Menor y la Cruzada de Amor de Navojoa por contar con más de 20 años de trayectoria. La suma de esfuerzos del Indesol y del Gobierno del Estado de Sonora favorecerá el desarrollo de las organizaciones civiles de la entidad. Además, con una mayor coordinación con el PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y con los programas de la Sede Sol, se fortalecerá la sociedad civil organizada, lo que se traduce en un mayor bienestar para las y los sonorenses.